Tengo alma y tengo un arma, tú decide Aprendí en el asfalto donde el demonio reside Busco alejarme pero todo está podrido Puedo ser millonario o acabar siendo un mendigo O que la muerte venga y coseche mañana Escondo mi sentir como kilos de marihuana Solo se hace lo que se tiene que hacer Disfrutando como cerdo en una vida de placer Se siente tan bien que esto me afirma que está mal Si nos falla el ingenio nos queda helado animal Buscando feria en mar de posibilidades El karma está anotando mis maldades Por eso no duermo y por eso siempre listo Por eso cuando quiero me chingo un trago de pisto Asesinar a un hijo de perra que insulta Son los estragos después de la trifulca En estas calles la peste es día de veras Unos arriesgan la vida buscando un poco de merca A veces unos van al punto y ya no regresan Me despido de mis hijos antes de ir a comprar riesca A veces pagan justos por pecadores Si eras mi compa tu jefa le mando flores Dame un abrazo si me miras Nunca sabes si este va a ser nuestro último día Y si no te veo aquí te veo allá Como quiera homeboy tu día también te va a tener que llegar Bebo a mis copas prendidos del crack Familia sufriendo porque no lo pueden desatorar El infierno es aquí y ahora te toca pagar Bailas con la más fea Cuido mis espaldas y las de mis panas Si nos cruzas terminas con la banqueta en tu cara Somos salvajes personajes medievales El barrio aquí es la X y solo soy visitante Soy un X deambulante de nombres desconocidos Y preguntas ellos dicen No lo he visto Deambulantes X Personajes X Nombres desconocidos Nunca lo hemos visto Deambulantes X Personajes X Nombres desconocidos Nunca lo hemos visto Hay de dos caminos El bueno y el malo Tu crees que escoges pero hay alguien apuntando Y no importa tu estatus Un arma está en tu cráneo Tu no robaste pero estás arrodillado Por cuantas piedras caes al fondo de la noria Cuanto cristal que tu sueño no se toca Y así hay muchas historias Una cruda más que otra Si no aprendes de escoria Sá que sales a la yeca La flaca en las esquinas Y el mundo quieto En busca de almas Que alguien les pone precio México recio Muerte y sabor amargo Es el folclore oscuro Estás viendo Macario Tantas maneras de como desarmarte Si no hay palabras un codazo en el gaznate Sufre los estragos de ser un contrincante Con THR no existe quien aguante Patadón en el hocico Karate Kid Pandillas en mi colonia como los Bloods and Crips Crips Ricardo está desmenuzando mota Si haces enfadar a Pepe mejor que le corras Sedes inflamables como el gas mutano En el centro de la manzana soy un gusano Echando a perder todo aquello que deseas Sin importar la puta religión en la que creas Son golpes de lo que existe O sea de realidad Mexicanos viviendo en completa marginalidad Nadie me va a venir a salvar Nací en la mierda y aquí es donde voy a terminar Deambulantes X Personajes X Nombres desconocidos Nunca lo hemos visto Deambulantes X Personajes X Nombres desconocidos Nunca lo hemos visto Gracias por ver el video